Crack, si quieres tener suerte la próxima semana tienes que darle like por Spike de la Suerte Así que si le das like en los próximos 10 segundos vas a tener buena suerte la próxima semana Deja tu like antes que se acabe el tiempo por Spike de la Suerte Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy tenemos un nuevo servidor privado con diamantes infinitos Con todos los pases Elite incluyendo el Hip Hop, el Sakura, el Destructor, el de los Príncipes Absolutamente todos vamos a poder comprar pantalones angelicales Todos los emotes porque tenemos diamantes infinitos Y todas estas cositas que nosotros querramos tener en nuestra cuenta principal Como armas, coches, skins, todo esto lo vamos a poder tener, jugar y usar en este servidor privado Aparte que también vamos a poder jugar con nuestros amigos siempre y cuando ellos también se descarguen este servidor Antes de explicarte como funciona, como instalarlo y cuales son los requisitos mínimos Déjame decirte que te voy a dejar el link aquí abajo por la descripción Para que tú vayas y te lo descargues sin ningún problema Para descargarlo es súper sencillo, lo único que vas a hacer es ir al link que te dejo por la descripción Bajas un poquito y le das aquí donde dice servidor privado Luego te va a cargar esta página, le vuelves a dar en servidor privado Y como puedes ver acá tienes el link directo a Mediafire para que tú vayas y te lo descargues La verdad es que está súper sencillo, es súper fácil y así vas a poder descargar este servidor privado de Free Fire Así que recuerda te dejo el link aquí abajo por la descripción Ahora bien, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se tiene que instalar este servidor para poder jugarlo? Bien, este servidor privado como digo está actualizado El lobby no es exactamente el lobby de Free Fire Max El juego está ambientado en el Free Fire normal Así que vamos a tener el lobby del Free Fire normal Pero eso no es ningún problema porque tenemos absolutamente todo lo demás Tenemos todas las armas, todos los autos, tenemos todos los eventos nuevos De hecho creo que el único evento que no está es el de la feria de descuentos Y tampoco creo que no está el evento de esta pared glue Así que estas cositas todavía no están, se van a ir actualizando Pero todo lo demás sí que lo vamos a tener en este servidor privado Si tú quieres descargarlo, los requisitos son muy, muy... A ver, sí que son pesados pero creo que se pueden cumplir Si tú tienes una computadora que tenga mínimo unos 8 GB de RAM Y con un procesador medianamente bueno, no hace falta que sea el mejor Vas a poder correrlo en cualquier emulador Vas a poder correrlo en el BlueStacks Incluso en el MSI Player, en el Nox En todos los emuladores vas a poder correr este servidor privado Siempre y cuando tengas mínimo 8 GB de RAM en tu computadora Porque si no, pues sí que te puede ir lag por los gráficos, etc El juego está muy bien logrado, tiene muy poquitos bugs Y en caso de que se vean demasiados, se van a ir solucionando a medida Vayan arreglando todo Esto se va a ir solucionando, no se preocupen si hay algún bug Todo se va a ir solucionando a su debido tiempo Ahora bien, si tú lo quieres descargar en un celular Ahí sí que se complica un poco más Porque vas a requerir mínimo 6 GB de RAM No es demasiado, pero tampoco es muy poco ¿Sabes? Sé que muchos tienen 2 GB de RAM, 3 GB de RAM Pero estuve en contacto con los creadores de este servidor privado Y me dijeron que están trabajando en una actualización Donde se optimice esta parte Y se pueda usar en dispositivos con 3 GB de RAM Aún no ha salido, pero justo cuando salga esta actualización Que ya esté optimizada para teléfonos con 3 GB de RAM Yo lo voy a subir aquí al canal Mientras tanto, esta versión se puede jugar a partir de 6 GB de RAM Y se tiene que tener un espacio mínimo en el dispositivo O sea, en el teléfono De 3 GB de espacio Porque solamente los datos del juego pesan 500 MB Y luego, descargar todo dentro del juego Te va a pesar aproximadamente 1 GB, 1 GB y medio Pero tienes que tener 3 GB aparte Y que pese el juego Para que no te vaya ningún bug No te vaya ningún problema No se te trabe Ni se te cierre el juego Esto es muy común Muchas personas Pues tienen 6 GB de RAM Tienen muy poquito espacio Se lo descargan El juego les cae perfectamente Pero luego a la hora de jugar El juego se les cierra Y es por eso Porque no tienen suficiente espacio Y por alguna razón Es necesario tener 3 GB de espacio Además de lo que pesa De lo que te consume el juego De inicio Que como digo Será 1 a 1,5 GB de RAM Bien, teniendo esto en cuenta También se va a necesitar Tener un procesador medianamente bueno No hace falta que sea De los mejores procesadores Tranquilo Pero sí Que se necesite tener Un buen procesador Para que el juego Cargue bien sus texturas Y de esta manera Pues sea muy fluido Así que como repito 6 GB de RAM 3 GB de almacenamiento Aparte de lo que te consume el juego Y tener un procesador Pues no tan antiguo Eso es lo que te pide El juego como requisito Si tú los cumples Link aquí abajo en la descripción Si lo juegas en PC Y tienes un poquito más De 8 GB de RAM Aquí te dejo el link Para que tú Te descargues Este servidor privado Y puedas jugarlo A partir de hoy Como repito Si se puede jugar con amigos Lo que tendrás que hacer Es decirle a tu amigo Que también se lo descargue Obviamente tu amigo Tiene que tener Todos los requisitos Para poder jugarlo Así que tú Vas y le dices A tu amigo Que se lo descargue Y van a poder jugar juntos Ya que se van a encontrar En la pestaña de amigos Así de fácil Y así de sencillo Es descargar Este servidor privado Link aquí abajo En la descripción Para que ustedes Se lo descarguen Y sin más que decir Yo me despido Soy Fer Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós cracks